Música Dos sinos de la comunidad de las Tunas del departamento jutiapaneco visitaron la auxiliatura de los derechos humanos esto para poder encontrar solución a un problema Hoy teníamos una reunión con el señor procurador de los derechos humanos en virtud que soy el subcoordinador de la aldea de Tuna II del departamento de Jutiapa y hemos tenido unas dificultades ahí con relación al agua potable que hay una resolución de juez donde ya una persona perdió el derecho de propietario de una paja de agua y es un aclaramiento y una mesa de diálogo que hemos venido a hacer aquí a la Procuraduría de los Derechos Humanos para no estar visitando a las autoridades de justicia por algo que se puede darle una viabilidad en el tema de lo que es el agua, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios ya el señor procurador de los derechos humanos ya nos escuchó se llegó a un diálogo donde la persona afectada que perdió su derecho de agua porque esa paja de agua estaba en disputa de un su sobrino entonces ya se llegó a un diálogo y gracias a Dios esto se le va a dar una solución porque la verdad es que como ustedes saben que en algunas comunidades hay muchos vecinos que están atrasados en los pagos del agua potable pero nosotros también como COCODE tenemos que estar conscientes que la situación de vida es difícil en nuestras comunidades entonces por eso es que venimos a entablar una mesa de diálogo y gracias a Dios a la escucha del procurador de aquí de la Auxiliatura de Derechos Humanos nos ha escuchado y nos ha dejado abierto el diálogo para llegar a un buen criterio de tanto como los señores que habían perdido el derecho del agua pues yo creo que le vamos a dar una solución a este problema ¿Quién es el usuario que había perdido el derecho? El señor Julio, Julio Muñoz ¿Por qué razón? Por las razones que el nieto de la señora era el que tenía, ha pagado todos los pagos ha trabajado en la comunidad y él últimamente vino a hospedarse no se puede decir en el patrimonio que tenía su señora madre pero el que ha hecho los pagos efectivos es el señor Benito y consta en libros de acta y tanto como en recibos de pagos de agua también y también hay muchas cosas que se van a solucionar en este tema pero gracias a Dios venimos a buscar un diálogo no venimos a buscar problemas queremos que tener una comunidad sociable y vivir en paz ¿Cuántos usuarios tiene el servicio de agua? Pues somos aproximadamente unas 200 familias que somos beneficiadas de un proyecto de agua ¿Verdad?